Y con mucho sentimiento Eres Hay hombre Usted se me llevó la vida y el alma entera Y se ha clavado en mi hueso el dolor con esta angustia y esa pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Como una roca que golpea en el océano, está aquí y no se siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de piel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Usted se me llevó la vida, todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza Usted no sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en ese cuerpo su ser Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz